Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa Asbab. Asbab es un programa que hemos empezado donde vemos ciertas directrices, ciertos principios, como entender el mensaje de Allah, glorificado sea, y también como entender la auténtica sunnah de nuestro amado y querido mensajero y profeta Muhammad, la paciencia con él, como leer el Corán, como estudiarlo, como meditarlo, poniendo en contexto las leyes, los versículos, y también teniendo en cuenta las circunstancias de unos hadices del profeta, el porqué, el cuándo, el dónde, el cómo. Todas estas circunstancias nos ayudan bastante a entender qué es lo que quiere decirnos Allah, glorificado sea, y por qué, y cuándo, y dónde. También de un hadith a otro, de ahí nos ayuda bastante a deducir los juicios, los veredictos, y también interpretar estas leyes, estos nobles versículos y estos dichos, hechos y aprobaciones de nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad, la paciencia con él. De ahí es muy importante, pues, esta disciplina, estas circunstancias de la revelación y también estas razones, historias que están detrás de un hadith, pues, un dicho, un hecho, una aprobación que pasó en la presencia del profeta, en su ausencia, pero lo ha probado por su silencio o a veces con una sonrisa de nuestro amado y querido mensajero y profeta Muhammad, la paciencia con él. De ahí es muy importante, una vez más, reiteramos la importancia de estas disciplinas, lo que estamos dando unos cuantos ejemplos, en concreto, para un poco aclarar el mensaje del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y también el mensaje de nuestro amado y querido mensajero del profeta Muhammad, la paciencia con él. Hay una idea, pues, que es bastante conocida, que siempre pasamos sin, pues, indagar y la historia que hay detrás. Este versículo que leemos en el Corán, pues, es un, digamos, un versículo bastante importante, pero mucho más será importante si sabemos la circunstancia, el cómo y el porqué Allah ha revelado este versículo a nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paciencia con él. Encontramos en el capítulo del Anqabut, la Aranya. En el capítulo de la Aranya, dice Allah subhanahu wa ta'ala, Hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus padres, pero si luchan contra ti para que asocies conmigo algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas. Habráis de volver a mí y os informaré de lo que hayáis hecho. Pues, el capítulo de la Aranya, el 99, la Lía 8, pues, nos habla de una situación que nos puede pasar a todos. Yo soy musulmán y he abrazado, pues, la fe islámica, pero mis padres no son musulmanes. Incluso, pues, hay un choque entre los padres y los hijos. Unos hijos han abrazado, pues, el Islam, ha regresado, bien dicho, al Islam y ahora son musulmanes, pero sus padres se han puesto en contra. Pues, ¿cómo tratar a estos padres? Yo creo que la Lía es muy interesante. Aparte, es muy viva esta Lía. Pues, muchísima gente se encuentran en esta situación. Uno que regresó a abrazo al Islam, pero sus padres son de otra religión o incluso, pues, son antireligiosos o ateos. Y de ahí, pues, un choque, problemas dentro de la casa y, pues, la gente se pregunta, ¿cómo voy a tratar a mis padres no musulmanes? En este caso, la Lía, pues, ya, más o menos, es bastante explícita. Unos padres que no son musulmanes, pero aparte de no ser musulmanes, se supone que hay una libertad religiosa y cada uno es libre de creer o seguir una religión u otra. Pero, se encuentra el caso que los padres se ponen en contra de la decisión que han tomado sus hijos. De ahí, con el problema que va a surgir, pues, ¿cómo va a reaccionar el hijo o la hija? Pues, teniendo en cuenta también lo que es los padres. El Islam, por definición, nos ordena, sí, nos ordena de manera imperativa el buen trato hacia nuestros padres. Los padres y tratarlos con una benevolencia vienen justo después de adorar a Allah. Si adorar a Allah con el concepto de tawhid, la unicidad, el más importante en nuestra amada y querida región islámica, unificar a Dios, este concepto lo compartimos incluso con los cristianos y los judíos. El mandato más importante, en el Evangelio de Mateo, también en el Antiguo Testamento, Éxodo, lo que se conoce como los Diez Mandamentos, el más importante de todos es unificar a Dios, amar a Dios, uno y único. Y esto también, como musulmanes, lo encontramos en el capítulo de el An'am, surat al-An'am, los rebanios, o rebanio, y también lo encontramos en surat al-Isra, el viaje nocturno. Pues, el más importante es unificar a Dios, uno y único. Y de ahí tenemos el famoso y célebre capítulo del Corán, 112, surat al-Ijlas, el capítulo de la unicidad de tawhid, de Dios. Pero si los padres se ponen en contra de la decisión que han tomado sus hijos, ¿cómo debe tratar el musulmán o la musulmana a sus padres? En la Aliyah, pues, está muy explícita la respuesta. Rechazar esta parte de la creencia, que es muy importante. Tus padres te van a obligar a dejar el Islam o a dejar de creer en la unicidad de Dios. Pues, en este caso, la Aliyah habla de unos politeístas, unos idolatras. En el contexto de la Oresh, pues, eran idolatras, eran páganos, eran politeístas. Tenían en la ciudad de Macca, en el mismo santuario de Dios, en el Caba, más de 360 ídolos. Pues, casi un ídolo por cada día del año. Y de ahí, pues, la lucha que se pone entre un musulmán, pues, que para él Dios es único, rechaza, pues, el politeísmo, el paganismo, la idolatría, y sobre todo cuando sus padres se ponen en contra. Pues, la orden coránica es no obedecer a tus padres, pero por otra parte, ¿cómo voy a vivir y convivir con mis padres? De ahí viene la otra alía de la surah de Luqmán. Luqmán, pues, hay varias. Si era un profeta, si era un sabio, pero el Corán habla de un señor muy importante y bastante sabio. Y en esta alía nos explica el camino a elegir. Dice Allah glorificado. Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que me asociéis o participéis, no lo obedezcáis. Pero es sabido que carecen de fundamento válido. Pero tratadles, es importante esto, subrayarlo, pero tratadles con respeto. Seguid el camino de los piadosos, pues, ante mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais. No sé, esta alía nos da la respuesta. Es tratar bien a nuestros padres, tratarlos con respeto y sin obedecer lo más importante que es las creencias. Aquí la alía pone de una manera clarísima y explícita la libertad religiosa y sobre todo respeto a esta libertad religiosa. La libertad religiosa es sagrada en el islam porque lo explica el versículo famoso 256 del segundo capítulo, la Ikrahafiddin. No hay coacción en temas de fe, de creencia, de adoración. Pero, ¿cuál es la circunstancia? ¿Qué historia está detrás de esta alía? Nos cuentan los exégetas, los sabios que se interesan por la interpretación del noble libro de Allah, glorificado sea, que el noble compañero Sa'ad ibn Abi Waqqaz. Sa'ad ibn Abi Waqqaz, pues, es uno de los nobles más célebres y famosos, además de los primeros musulmanes que siguieron a nuestro amado y querido mensajero, el profeta Muhammad, la paz y la con él. Aparte, es familiar del profeta por parte materna. Pues, Sa'ad ibn Abi Waqqaz al aceptar del islam, siendo un joven, pues, sus padres esperaban, pues, de él, pues, todo lo que espera un padre y una madre de sus hijos. Pues, al abrazar el islam es como se ha decepcionado a sus padres y sobre todo a su madre. Su madre desde el primer día no estaba de acuerdo con la decisión que ha tomado su hijo Sa'ad. Sa'ad ha abrazado el islam, ahora es musulmán, ha dejado de ser pagano, politeísta e idolatra. Ya no adora a las estatuas ni a los ídolos. Esto no, pues, a su madre no le ha gustado. Entonces su madre ha hecho lo posible o lo imposible para que su hijo deje de ser musulmán, deje de seguir a Muhammad, deje, pues, de abrazar esta nueva religión, que es la islámica. Intentó por todos, por todas las maneras, incluso dejó de comer para presionar a su hijo Sa'ad de dejar el islam. Pues, ella presionaba, hacía por todos los medios que su hijo deje de ser musulmán y que vuelva a ser politeísta, de asociar algo o alguien con Dios. Y de ahí vino la noble Aliyah, si tus padres luchan, hacen todo un esfuerzo para que dejes de ser musulmán o para que asocies con algo, pues, ser mushrik, pues no obedecer. Esto es el primer mensaje, no obedecer a tus padres, pero por otra parte, debes vivir y convivir de la mejor manera, tratar bien a tus padres. Este es el caso que supone a los hermanos y a las hermanas hoy en día, pues, en este caso, tratar bien a nuestros padres a pesar de la diferencia y garantizar la libertad religiosa, acudir a las cenas de Navidad, a las fiestas, siempre y cuando no hay cerdo en la mesa, no hay alcohol, pero no hay que cortar las relaciones familiares, no compartir, pues, la fe o la religión, pero por otra parte, el Islam nos ordena ser, pues, benevolentes, mejores personas, tratan bien a nuestros padres. Son dos cosas muy importantes, el respeto de la libertad religiosa garantizada y por otra parte, vivir y convivir con nuestros padres. Yo creo que la circunstancia de la Aliyah de Estad, la circunstancia, la historia de la Madre de Isad, nos explica muy bien el mensaje de esta Nobla Aliyah. Pues, muchísimas gracias y hasta otro capítulo de Asbab. Salamu alaikum.